Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con Far Cry 3, continuamos con la serie de misiones principales que nos habíamos quedado en una especie de orgía, bueno, orgía no, es decir, un exhibicionismo que hemos hecho con la hermana de Buzz y ahora vamos a decirle a nuestros compañeros que se pueden ir cuando ellos quieran porque nosotros creo que tenemos las intenciones de quedarnos aquí y descubrir la otra mitad de la isla que nos va a hacer falta para luego derrotar al jefe de Buzz, o sea, Hoyt, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar y lo primero que tenemos que hacer es ir con nuestros compañeros a la barca, mansión del Dr. Orhan, aceptar, vamos allá en modo rápido Aparecemos dentro de la casa Aprovechamos para recargar munición, ¿no? Yo creo, sí, no sé, 240, sí que nos hace falta, sí Ah, el RPG, cuesta una pasta, ¿eh? El RPG, las balas estas Bueno, por aquí abajo es donde estaba la cueva, ¿no? Sí, aquí abajo Vamos a decirle, vamos a ver qué hacemos con los compañeros, a ver cómo se pone la novia porque yo creo que es que nos hemos portado bastante mal con la novia, pero bastante, bastante, bastante mal, ¿eh? ¿Estás bien? Estoy bien Bien, porque está casi arreglado, nos vamos a casa No me iré ¿Qué? ¿Qué quieres decir? He encontrado mi sitio, aquí, en la isla Jason, hablas en serio Lisa Estoy tratando de entender esto Es la primera vez que sé exactamente lo que quiero Y no voy a dejar que se me escape Has madurado mucho, llevaba mucho esperando que al fin lo hicieras Y ahora vas a dejarme Adiós, Lisa No me dejes Deja que se vaya Joder, pues a mí me da Tío, a mí es que de verdad que me da toda la pena, ¿eh? Es que me da toda la pena Es que no se lo merece la chica esta Para estar aquí, rodeado de Zoom Para estar aquí en una isla llena de zumbados, tío Prefiero estar en una isla de zumbados Bueno, a ver Más de lo que esperaba Vale, a lo mío Ahora debo hablar con Willis Willis Era el de la CIA, ¿no? Vamos a hablar con Willis Aquí también teníamos la misión rápida Este era Pueblo Malo, ¿no? ¿Esto qué es? Jason, llevaba tiempo sin saber de ti Pensaba que ibas a marcharse de la isla No Me quedo aquí Pues yo no Una operación en Rusia ha saltado por los aires Me incorporo a la Fuerza Operativa 141 y salgo esta noche Ha sido un placer Gracias Oye, antes de que te vayas Debo pedirte un favor Ayúdame a acabar con Hoyt Imposible Sería más fácil encontrar a un Samoano Barudo Pero puedes intentarlo Hace tiempo tenía un agente por allí Sigue vivo Creo ¿Me puedes llevar hasta allí? Como voy a pasar sobre la isla de Hoyt Camino a Rusia Puedo llevarte Te enviaré las coordenadas Perfecto Allí estaré El avión se irá en unos minutos Con o sin ti ¡Uh! Tío, pues ya me da Cinco minutos que tengo De llegar a dónde Aquí, ¿no? Cochecito Cogemos el coche Cogemos la carretera Y vamos directo Foder, tío Pero es que vamos a pasar por un campamento Vamos a pasar por un campamento Que está Está chungo Tenemos otra opción Yo creo que no, ¿no? Que por aquí también podríamos ir, ¿no? Si salimos aquí En las viejas minas Este camino parece más corto, ¿no? Más corto Y sin tener que pasar Por el pueblo a lo mejor Es que aquí es que dice Tengo que hacer un camino Yo creo que Yo creo que no va a salir rentable Vamos a salir de aquí Ah, ¿cómo que no? ¿No? Pues entonces tengo que salir de aquí De donde ¿Dónde estamos? Pues ya está Vamos a mirar mucho el mapa Vamos a coger el cual este mismo Vamos a ver Chicos ¿Vamos bien o no vamos bien ya? Cogemos el camino largo Hacia la izquierda Y continuamos Vale, venga, va Esto era por aquí El puente Ay, no Perdona Sí, sí Ya me he equivocado Tío ¿Me he equivocado? Nada más que en la primera Ahora, coge este atajo Joder, tío Estamos de tiempo Como para equivocarnos Ahora, por aquí ¿Por dónde? ¿Izquierda o derecha? Joder, tío Qué malo soy, tío Bueno, da lo mismo Hasta que vea Hasta que vea El camino principal Hasta que vea El camino principal Venga, va Da lo mismo Por donde vaya a tirar Cinco minutos, Jason Tienes para llegar Ahí está el puente Este es un desvío Este es un desvío Que aquí en este desvío Lo que tenemos que hacer Es continuar recto Hasta Hasta el primer desvío Que veamos a la izquierda Venga Así lo vamos a hacer Hasta el primer desvío Quiero que veamos A la izquierda Epa No quiero atropellar animales Tres minutos, tío Me dará tiempo Ahora por aquí A la izquierda Aquí está el primero A la izquierda Ahora vamos a pasar Muy cerca del campamento De los piratas Ya estamos viendo Y Vamos a mirarlo Detenidamente A ver Que aquí teníamos que hacer Una jugada maestra Es decir Por el primero No Por el segundo Que es por el del medio Es por donde tenemos que ir Luego en la primera A la izquierda Entonces Esta es la primera Es por aquí Corre No Ahí no Joder Como derrapa el tío La motillo Por aquí Tío Que pierde la vida Tío Cúrate rápido Cúrate rápido Y saca Una pistola Un poco más Mejor Esta no La otra No te estoy dando En la cabeza No te estoy dando En la cabeza Ya está Vale Y mientras tú lo reparas Supongo que tendré Que cubrirte La espalda ¿Verdad que sí? No pasa nada A este He pinchado ¿Eh? Sí ¿Por dónde vienen? Por aquí Coño ¿Por dónde vienen? Ahí 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chiquitín ¿Y si se ha sacado el bazooka? Nos pinchamos drogaína Y seguimos con la metralleta Ay Con las recargas Tío El cargador Eficaz Este ¿Dónde es polla? No hubiese sido mala idea Haber comprado Este Tú ahí Que estás muy quietecillo ¿Sabes? Pero da mucho miedo Vamos a ver Joder tío Es que hay un panzón Tío Anda No tardes tanto en reparar Ah Tío Tío Es que están por todos lados Por todos lados Vamos a ver si ahora Como lo hacemos Tengo tantísimas palas Ya voy Ya voy Ya voy No te preocupes tú Uno menos El de aquí dentro Encima ahora vamos a tener que luchar de noche Uno menos Oye A mí me dan Detrás de las casas estas de mierda Que son de De auténtica Ojalata A mí me dan Normalmente Vamos Tío Vamos a recargar rápido Porque es que van a venir Van a venir Un montón más No van a parar de venir No van a parar de venir No van a parar de venir Ya vienen Y este es relativamente fácil Porque este viene muy A la aventurilla Ahí vienen más Cojones Tío No repares tanto Tío Vámonos ya Es que Es que son Es que son muchísimos Tío Son muchísimos Y no tengo Son muchísimos Tío Y nos están atacando Por todos lados ¡Ah! ¡Ay! Pero que te he dado Yo a ti Que te he dado yo a ti Y que yo me tengo que pinchar Drogain De la buena Tío Venga vamos ¡Ostras! Tío No Este no Ahí está Vamos a Vamos a meternos Vamos a curarnos Un palo Tío Un palo para sacarse una bala Tío Muy bien Sí Está bien Está bien Está bien Vamos a recargar Sí 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 Vamos a recargar Antes de que vengan más Si por balas No va a ser el problema El problema es Que van a venir Una oleada Impresionante Que Que nos va a costar Un montón ¿Dónde están? ¿Cómo te han metido Ya en la casa? Tío Tío Vamos a ver Tío No 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 tío Venga vamos A la tercera A la tercera Va la vencida Dicen ¿Vale? Y así yo voy afinando ya puntería Es que encima por la noche Tío Es que también me cuesta un pelín más verte Es que me cuesta mucho más Ver A los personajes estos ¿Dónde están los demás? Este ¿Dónde está el otro? Vale Recargamos Pues Arréglalo rapidillo ¿Vale? Por favor Por favor Los primeros que nos van a venir Van a ser por aquí Que ya tenemos bicheado Seguimos ¿No? Tú sigue Oh tío Que mal se ve Tío Es que le han hecho algo a la mira No, no Es que me están disparando Me tengo que cubrir Coño Ahí había uno ¿No? Drogaina para el cuerpo Venga, vamos Joder Pero si es que vienen por todos lados Tío Dispararle al otro Tío Por favor Tío ¿Qué polla ha sido eso? ¿Qué polla ha sido eso? ¿Qué polla ha sido eso? Vamos a ver El avión ¿Qué tío? El avión que le den por culo No estás viendo que es que están viniendo aquí Misión fallida Willy ha muerto Tío Pero tío Es que es una Es una barbaridad Es que es una barbaridad de personajes Tío Es que me hace falta Yo creo que una metralleta mucho más Más eficaz Bueno, vamos a jugar a otro estilo de juego Más Es que me faltan Me faltan sobre todo Balas en la En la Ven aquí Ese menos Y Esto es que no sirve Ahí se le hemos dado Ahí, por ahí Sal Tío Me están dando Mucho 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 Por culo Los piratas Sí Buen trabajo Pero que Vale Joder tío Qué panzón de Ahora es cuando viene lo duro Inténtalo Anda Yo mientras te intento cubrir Lo mejor posible Pero Eso es que la contra luz No me sienta muy bien ¿No? Me quedo por aquí Tío Vamos Vamos a ver Recargar Sí, por supuesto Y vamos a ver si cogemos vida Nos metemos otra vez a tope A ver por dónde vienen Por aquí ¿No? Y por aquí Venga Alma Nada A este Bazocazo Este no me queda más remedio Es que paso Es que paso Porque me voy a meter En una guerra Que ni me interesa Me voy a meter En una guerra Que ni me interesa Y vamos a curarnos Y a estar a tope de vida Siempre que podamos No, a tope Que esté siempre bien Que esté siempre curaico Le falta la mitad Por repararlo Ahora es cuando vienen Los totterrenos ¿No? Ahora es cuando vienen Los totterrenos Creo Los totterrenos También podríamos pegarle Un bazocazo ¿No? Para quitarnos Lo antes posible Vamos a ver si conseguimos Los 120 120 Por aquí ya vienen No Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Bazocazo Bazocazo Killo Pero eso se recarga antes Nada, nada, nada Nada, nada No Jason Jason Tío, que íbamos muy bien Jason Ah, tío Faltaba poco Para que Para que lo reparara, tío Ah, tío Qué coraje Qué rabia Le faltaba muy Muy, muy, muy Muy poco, tío Tú a mí tampoco Ahí En el pecho En el pecho ¿Vale? Te he dado ahí En el pecho Nos curamos Ah, tío Es que Es que vamos a tardar Mucho más en curarnos A partir de ahora, tío Y esto aquí A contra luz Es que no me gusta, tío Pero que sigue vivo, tío Vete Cúbrete, anda Pero Quiere morir Quiere morir Quiere morir Quiere morir Quiere morir Quiere morir Eh Nos van a matar ahora Pero bueno Pero ¿Y cuánto Cuánto han aparecido Ahora, tío? ¿Cuánto han aparecido? ¿Vente? ¿Trenta? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta han aparecido? ¿Sí? Todo seguido Y yo pretendía Al principio Hacerlo con las flechas ¿Sabes? Pues me iba a mirar eso Vamos a ver Esto está muerto Venga, ya Yo es que creo que Aquí dentro Tiene que haber botiquines ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Ahí está Disparo en la cabeza Tú sigues reparando Por favor, ¿eh? ¡Jope! Un cargador Para un tío No sé si le he dado No sé si lo he matado No sé nada Yo sé que tú ahí Ah, aquí hay uno más Le he dado, ¿no? Sí, pero vienen otros dos más por aquí Vale, vale, vale ¡Oh! Vienen dos más Le he dado, sí Dale al cuatro Vale, sí No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está El que quiero meterle El zambombazo fuerte Ese que No viva Va por la mitad Vale Vamos a recuperar vida ¿Vale? Munición Todo Lo malo Lo malo es Tío Lo malo es Que no quiero gastar La inyección La inyección esa Mantenerla es vital Tío Porque es que Lo otro ya es curarse Pero curarse De 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 mala manera Es más Es que luego Si lo tenemos que volver a hacer Espérate El cuatro El cuatro El cuatro El cuatro El cuatro Recarga Vale, vale Lo tenemos Lo tenemos No No Pero tío ¿Quién te ha matado? No puede ser Tío Tío Willy Cómprate un chalequillo Lo que sea Macho No No Esta misión es difícil ya ¿Eh? No Ya hemos utilizado La poti Ese hombre ya ha muerto ¿No? Buen trabajo No tío Vamos a recargar No, no En esta no vi también Como antes Y tú Venga va Si no te preocupes Tanto por los otros Tú busca Lo que viene siendo Munición Ciento y pico No me sirve a mí ¿Eh? Y ese no va a tener munición Para mí ¿Eh? No veo No veo No veo No veo Joder Joder Brody 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 Jason Brody ¿Ya está? Ya está 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 Pues vea por la Por todas las municiones Vea por todas las municiones Recarga rápido Cúrate bien Que vienen mal Cúrate mejor Tío 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 Es que tendrían que tener Una barrita de vida Que no te cargues a mi colegui Tío Vosotros a mí En el peor de los casos Que mierda de munición Tengo Que es que se agota Todo muy Putamente Rápido Ahí Ahí Vale No sé Vas por la mitad Sí Pero ¿Y cómo vas de vida? Tío Que eso es lo que a mí me interesa El 4 4 Ahí está Esto es lo que me interesa Porque el coche El coche va a ir fulminado El que se me vaya a poner Es por aquí ¿Vale? Después Esto por aquí Munición Ya viene A por el coche Vale Vamos 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 Nos curamos ¿No? Nos curamos Venga Preparamos El cuarto Este O está ahí metido ¿No? Vale Perfecto Por si las moscas Tenemos todas las balas Tenemos toda la vida Y está casi reparándose Seguro que ahora viene algo tocho ¿Eh? Seguro que viene ahora algo tocho Seguro que viene algo ahora algo tocho Y tú por favor Aguanta Por favor Aguanta 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 Vienen por ahí Joder Tío Venga Venga Vamos 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 En el coctado No ¿Dónde están? Nada Tío 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 Tanta gente muerta Por favor Me tengo que ir a recuperarme Tío Lo siento No tengo balas No Sí Tengo una Tengo una Tengo una Si pego en el medio Le doy No Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No, no, no Altrá 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 Habla con Willy Tío Bien Bien Tío Porque se nos han puesto juntitos Se nos han puesto juntitos Y se nos han puesto a tirito Muy bien Voy a recuperar un poquito de munición Voy a recuperar un poquito de vida ¿Vale? No lo toméis nada Joder Tío Cuánto cadáver suelto por aquí A ver Vida Lo primero de todo Curarse Lo segundo La munición Si es que esto tiene que estar repleto de munición Hasta el 120 por favor Ahí 120 Y está recargado Vamos a hablar con Willy ¡Coño! Y teníamos esto aquí Y me estás diciendo Que no lo has utilizado Fá Jason Entra ¿Volarás con este avión hasta Rusia? Nah ¿Estás de coña? Hago transbordo en Singapur ¿Sabes que es ilegal comprar o mascar chicle en todo Singapur? El chicle es uno de los grandes pasatiempos americanos Esos chinorris Le están declarando la guerra al tío Sam Gracias Nos vamos a la parte sur de la isla Ya lo he hecho que subas Sí Es que no me fío No te lo tomes como algo personal ¿Sabes? Ah, eso me recuerda algo Mi hombre, Sam Está infiltrado en las tropas de Hoyt Si silbas el himno americano en Thurston En el bar Crazy Cock Sabrá que vas de mi parte He dedicado mi vida a la agencia Cometí muchos errores Pero al fin recibo mi recompensa ¡Sí, señor! ¡Al fin escapo de la puta jungla! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vuela, Jason! ¡Vuela! ¿Seguro que este traje aéreo funciona? ¡Confía en mí! ¡Sólo extiende los brazos! ¡Funcionará! ¡Buena suerte en Rusia! ¡Me enorgullece servir a mi país! ¡Volando al sur! Pero tío, pero si me voy a meter... ¡Ah no! ¡Mayus izquierda! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Has aterrizado muy lejos de la zona de aterrizaje? Sí, creo que sí. ¡En el agua! De hecho, para ser exacto. Anda, tírame otra vez. Anda, por favor. ¡Mayus izquierda! Se supone que esto es un traje. Vale, entonces... Esa es la isla de donde venimos, ¿no? O esta es la... O es todo esto la isla. Esta es la nueva isla. No sé si hay alguna separación. A lo mejor hay un camino físico. Es que no lo sé. Traje aéreo. Decía... Misión fallida. Ha aterrizado muy lejos. Oye, ¿y si abrimos ya el paracaídas? Sí. Ah, sí. ¡Mao menos! 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 ¡Ahí! ¡Justo! En las piedras. Donde no duele. Chicos, nos vamos al punto. A ver. Toma tierra. ¡Ha estado genial! Mata a los piratas y hazte con su camioneta. Hacemos una pequeña misión. Así. Marcamos. Los marcamos todos. Ese francotirador. Ese es lo que lleva. Son misiles. Tenemos un tigre. Que se ocupe el tigre. Me han visto ya. Pero para lo que os va a servir ya... Uy, tío, que te has agachado justo en el momento, tío. Y ahí he fallado yo. No te preocupes. Aguanta la respiración. Lo difícil lo he hecho yo. ¿Vale? Ah, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Limpiamos los cadáveres de aquí o no? ¿Limpiamos los cadáveres o no? Es que ya el tigre... Es que tampoco me molesto yo a ella en coger el tigre tampoco, ¿sabes? Es que no me voy a... Es que no me voy a molestar ni en coger a los tigres. Esto es munición. Nada. Cogemos... Ah, no. Espérate. Decía coger el furgón, ¿no? Nos vamos por aquí. Al punto que nos dicen. Es que no me he enterado. No he visto la misión. Supongo que se debe llegar al punto ese, ¿no? Es que no lo sé. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Pueblo Turson. Vale, está aquí al lado. Vale, vale, vale. Sí. ¿Y dónde estamos? Vale, que esto todavía pertenecía a la otra isla, ¿vale? Y entonces, supuestamente, ahora estamos en otra isla totalmente distinta. Pero, ¿podría ahora, una vez que ya tenga lo del pueblo Turson, moverme de un lado a otro? Es decir, porque yo, por ejemplo, yo quiero dejar todo esto liberado. Ya lo veremos. Vamos a verlo. Vamos a ver qué pasa con el pueblo Turson. Bueno, que aquí ya no puedo continuar más, ¿no? Vamos. Sí, es por aquí. ¿El Crazy qué? No me he enterado, tío. No le he visto yo la gracia del chiste. Esto es como el otro bar, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuenta este. Vamos a ver. Vamos a ver. Este hombre, ¿no? Habla con el Corsario sobre la partida de póker privada. Ha sido terriblemente complicado. Bienvenido. Bienvenido, novato. Carne fresca. Ven, siéntate. Vamos a jugar al póker. Si se mueve la cámara muy rápido. Vamos a mirar la mano. Así cinco, vale. All in. No ir. Pasar. Entrar. Vamos a ver qué cartas tocan. Ya. Por lo pronto. ¿Cómo hacemos para subir, elevar o bajar? WS. Vamos a subir a cinco. Venga. No, a diez. Venga, va. No, con estas cartas. Veo. Vale. Yo veo. Venga, va. Yo paso. Venga, yo también. Paso. Subo. Yo veo. Venga, voy. Yo veo. Un nueve. Paso. Yo también voy a pasar. Tengo la carta más alta. Tengo que sea una pareja. Mano completa. Jason Brody. Yo gano. Obviamente. Por pareja, vamos. Pero una pareja simple. Esa es una nueva mano. Vamos a ver. Ya hemos hecho la señal. Hemos hecho la señal del silbido nacional. Sam por el tío Sam. Este yo creo que va a ser... Este va a ser el contacto. No, yo también lo dejo. No, hay devoluciones. Vamos a ver. ¿A dónde se ha ido? Oye, coño. Pero si se han ido todos, tío. Vamos a irnos por aquí. Ha sido así. Por aquí vamos a subir. ¿Para quién trabajas? Willis. Me envía. ¿Cómo está? Hace tiempo que me preocupa. No sé de él desde hace años. Está bien, supongo. Los, los. Uf. Pues se ha ido a tu patria, ¿sabes? Porque tú pareces ruso. ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Joder. Bueno, tenemos ya los minijuegos esos para jugar al póker. Ahí es donde se supone que está. A ver. Espérate, que es que no he mirado. Encuentra a Sam y pregúntale por Hoyt. Me parece correcto. Me parece correcto. Vamos a tener que desbloquear la torre de aquí, ¿verdad que sí? Tarde o temprano. Punto de habilidad ganado. Vamos a ver cuánto tenemos. ¿Cuántos puntos tenemos? ¿Qué barbaridad, tío? ¿Me interesa alguno o no? Yo creo que no. Esto ya lo tenemos, ¿verdad? Bueno, chicos. Yo creo que vamos a dejar aquí esta partida. ¿Vale? Y en la próxima partida, pues, seguiremos con la misión y le preguntaremos a Sam por Hoyt. Y a ver cómo nos lo podemos cargar. ¿De acuerdo, chicos? Pues nos vemos en la próxima partida, chicos. Hasta luego. De todos. Gracias.